El Congreso no decidirá hasta finales de agosto si cita a comparecer a Pedro Sánchez debido a la segunda fuga producida en el día de ayer del expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, como ha solicitado el Partido Popular. Al parecer, las vacaciones de Pedro Sánchez marcan la agenda política de este país y los miembros del gobierno seguirán de vacaciones a pesar de la crisis generada por la huida de Puigdemont. El Partido Popular ha registrado un escrito solicitando la convocatoria de un pleno extraordinario para que el general jefe del Ejecutivo explique las razones por las que un prófugo de la justicia pudo pasearse por Barcelona e incluso celebrar un acto público sin ser detenido, pese a tener una orden de arresto cursada por el Tribunal Supremo. Asimismo, el Partido Popular quiere que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acude a la Comisión del Ramo para dar cuenta del pacto en materia fiscal que el Partido Socialista catalán selló con Esquerra Republicana, a cambio del apoyo de los independentistas catalanes a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad y que el Partido Popular define como secesionismo fiscal. La convocatoria de esa sesión extraordinaria que pide el Partido Popular debe pasar por la Diputación Permanente del Congreso y este órgano no prevé reunirse hasta el próximo 27 de agosto debido a la inactividad protocolaria en la política durante el mes de agosto. Vamos, sus vacaciones. El Partido Socialista y sus habituales socios parlamentarios tienen mayoría en la Diputación Permanente del Congreso. Es decir, para salir adelante, la comparecencia del presidente del Gobierno deberá contar con el apoyo, además del Partido Popular y Vox, de algún aliado del Ejecutivo de coalición. El Partido Popular también quiere llamar al Pleno a dar explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que responda por el caos ferroviario. Los populares registraron esta solicitud después de que el 5 de agosto en la madrileña estación de Chambartín, Clara, Campoamor, varios viajeros tuvieran que ser atendidos por calor y tuvieran que romper ventanillas al quedar atrapados en un tren. Pero parece que todo esto no va a ocurrir hasta que llegue septiembre, pues los políticos están de vacaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!